Y esto es para ti, Chacha Poyana Mañana por la mañana voy a ver a mi Chacha Poyana Mañana por la mañana voy a ver a mi Chacha Poyana Subiendo por el molino tomaré mi guarapuérdido Subiendo por el molino tomaré mi guarapuérdido Juntando dos azucenas voy entrando yo a mi tierra Juntando dos azucenas voy entrando yo a mi tierra ¡Ay me espera el Santo Domingo con su tremenda cuesta! ¡Ay me espera el Santo Domingo con su tremenda cuesta! Chacha Poyana contigo me voy a casar Chacha Poyana yo aquí me voy a quedar Chacha Poyana contigo me voy a casar Chacha Poyana yo aquí me voy a quedar Chacha Poyana Chacha Poyana Chacha Poyana Chacha Poyana Chacha Poyana Y dicen que por las noches tu panuelo va bailando Y va sonando la banda tocando la chuma hechada Y va sonando la banda tocando la chuma hechada Y voy a tomar el agüita del pocito del Yanayacú Y voy a tomar el agüita del pocito del Yanayacú Para quedarme en tu tierra y bailar contigo el brazo Para quedarme en tu tierra y bailar contigo el brazo Cha-cha-poyana, contigo me voy a casar Cha-cha-poyana, yo aquí me voy a quedar Cha-cha-poyana, contigo me voy a casar Cha-cha-poyana, yo aquí me voy a quedar Yo nunca fui de una, pero por ti, cha-cha-poyana Mi vida podría dar Y suena la segunda Y esto es para ti, cha-cha-poyana Cha-cha-poyana, contigo me voy a casar Cha-cha-poyana, contigo me voy a casar Cha-cha-poyana, contigo me voy a casar Cha-cha-poyana, yo aquí me voy a quedar